Nosotros tenemos el mejor ejemplo de humildad que ha dado un político de la República Dominicana, que es el compañero Danilo Medina. Que siendo presidente de la República, llegó donde nadie había llegado. Que se iba los fines de semana moviendo cuerdas de alambre, cruzando charcos, cruzando ríos, caminando, para ir a lugares donde nadie había llegado. Eso es lo que se llama un hombre humilde. Eso es lo que se llama un hombre humilde. Nosotros no tenemos una referencia para subir actitudes de soberbia, sino todo lo contrario. En reconocimiento al compañero Danilo Medina por esa humildad, Y además, porque el pueblo...